Hemos planificado una serie de actividades para darle cierre a este cursillo de ambientación. La idea fue invitarlos a participar de una serie de actividades, sobre todo conociendo todas aquellas otras propuestas que tiene la universidad, aparte de las carreras de grado. Entonces invitamos a la Secretaría de Extensión, que con una carpa, con un muestrario de las actividades que desarrollan, pueden dar a conocer todas las acciones, los talleres y las propuestas que tienen para los ingresantes y para todos los alumnos de la UNED. Lo mismo con la Secretaría de Asuntos Sociales, que tiene un equipo médico que ofrece sus servicios también para todos los alumnos y docentes de la UNED. Entre ellos también la obra social para estudiantes. Y como una manera de invitarlos y de mostrarles que no solo todo es académico en la UNED, en la universidad y en la facultad en particular, un grupo musical compuesto por estudiantes, algunos recibidos ya, de la facultad que se conocieron en nuestro ámbito, que les ofrecen una serie de melodías, ya que han compuesto un conjunto musical. Este año tuvimos un total de 940 ingresantes en las ocho carreras que ofrece la Facultad de Humanidades. De lo poco que estuve conversando con los estudiantes en el pasillo, realmente están muy agradecidos de la bienvenida que han recibido por parte de la facultad, sobre todo por sentirse acogidos, acompañados, contenidos, no solo por los docentes, sino fundamentalmente por el equipo de tutores que hemos formado. Otro elemento que es innovador, digamos, en este cursillo de ambientación ha sido convocar fundamentalmente a los profesores de primer año. Y más que de primer año, de primer año, pero del primer cuatrimestre. De manera que los ingresantes ya conocieran con quienes iban a cursar las primeras materias. Entonces tuvieron un acercamiento, no solo en lo personal con los profesores, sino también desde lo disciplinario, desde lo académico, sabiendo de qué tratan las disciplinas que van a cursar las asignaturas y de qué trata también la carrera en sí. Creo que eso ha sido uno de los logros más importantes este año. Vamos a ver las encuestas, a ver después qué nos dicen y qué nos dicen los resultados de los primeros parciales. Pero creo que ha sido un logro importante y se nota en la asistencia a los cursillos.